y buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Neite, se veía el Tío Neite 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este video, recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado, gente, la clave de Ortiz, no haya como quitarse el pijazo que ha quedado fuera llega brava al hotel con arena, vamos y nuestro tiempo piden una garantía al tribunal sobre la cadena de custodia de los paquetes y hacen un llamado al tribunal para saber como será la metodología para el voto por voto, gente, esta mujer está desesperada esta mujer se siente es que ya sabe ella que quedó fuera, hombre tanto que reniega, si a la diáspora la dejó fuera en San Salvador la diáspora le ha dado 15 diputados a nuevas ideas, solo haga el recuento de votos que se hicieron en en la presidencial, Nayib Bukele lleva casi dos millones y medio de votos, usted cree que la gente no va a haber votado por nuevas ideas de los candidatos, claro que sí, claro que sí, esta mujer no quiere aceptar, vaya dejándole like que esto retumbe, que esto retumbe que esta Claudia Ortiz a ley y a fuerza se vuelve a meter al ¿cómo se llama? al hotel para, no quiere aceptar la pérdida, no quiere, esta mujer no quiere perder el hueso, escuche una reunión y que sea una reunión pública donde el tribunal pueda informar de manera detallada cuál va a ser la metodología de los próximos días para el conteo en la elección legislativa de voto por voto no tenemos información al respecto y queremos denunciar esto porque va a terminar el escrutinio de el, de la elección presidencial y no tenemos información los partidos políticos de cómo se va a realizar el conteo de voto por voto quiero dejar algo bien claro hay un instructivo que fue emitido por el tribunal supremo electoral para dar las indicaciones y las normas que se van a implementar en el escrutinio final pero ese instructivo es previo se publicó y se emitió previo al día de la elección por lo tanto no tiene contemplada la situación anómala que vivimos ese instructivo contempla que hay actas y que todos los partidos políticos tienen actas pero sabemos que en la gran mayoría de casos las actas no fueron transmitidas y no contempla la situación de un conteo de voto por voto gran pregunta al tribunal estamos hablando de un escrutinio final o estamos hablando de un conteo preliminar de votos eso no ha sido aclarado la metodología es importante también porque estamos a la espera de saber cuántas personas se van a tener solo hay rumores solo hay declaraciones informales pero no hay una información formal por escrito de cuántas mesas de conteo van a haber de cuántas personas vamos a poder tener acreditados los partidos en la vigilancia de ese proceso y a ver no queremos que quieran sorprender en la buena fe a los partidos de oposición echando también toda esa ventaja numérica esa ventaja de recursos incluso incluso recursos públicos le están diciendo que van a estar ellos ahí en el voto por voto y todavía está renegando esta voz que hemos visto en la campaña electoral para el momento del escrutinio o el conteo así que queremos denunciar también que eso no está claro no tenemos la información en este punto donde ya hay casi día y medio de avance de un escrutinio presidencial van a empezar a hacer el conteo voto por voto del 30% reciente el escrutinio presidencial y no hay una claridad de cuál va a ser la metodología cuál va a ser el lugar cuántas meses van a tener y cómo va a ser el proceso de acreditación de según dicen 300 vigilantes por partido político tiene el tribunal supremo electoral la capacidad de acreditar 300 personas por cada partido político de un día para otro esas preguntas están pendientes como bien señala Claudia hay falta de claridad ante lo que le hemos el día de ayer al menos tres secretarios generales presidentes de partidos políticos de la oposición democrática hicimos una petición pública para que se realizara una reunión abierta en la que no sólo recibiera a nosotros como representantes de los partidos políticos sino también que pudiese participar la prensa observadores internacionales y demás además de hacer esa petición pública presentamos formalmente un escrito aquí a la secretaría del tribunal que está instalada en este hotel y hasta este momento no ha habido ninguna notificación formal de si se van a sentar con nosotros y nos van a rendir cuenta de todas estas preguntas que tenemos ante eso hay una pregunta importante que hacer están recibiendo a otras personas para reunirse los magistrados y a los partidos de oposición nos quieren relegar y frente a eso la petición de nuestra reunión va en el sentido de ya va a terminar el escritivo de la presidencial se van a trasladar las cajas de los votos que se tienen que abrir en la presidencial acá al hotel y se van a abrir acá en el hotel ya dejaron en firme el lugar en donde nos vamos a sentar a hacer el conteo de voto por voto del tema legislativo nos pueden dar un número certero de cuántas mesas se van a instalar en el lugar que definan para nosotros poder acreditar esa cantidad de gente y tener vigilantes presentes en cada una de esas mesas cuál va a ser la metodología que se va a instalar como bien señaló Claudia también había un instructivo aprobado para el escrutinio final ese instructivo fue aprobado el 1 de febrero y estaba detallado o pensado para la elección para una elección que se desarrollara de forma normal ha quedado plazo que la elección que ellos lideraron ante audios incluso filtrados en algunos periódicos digitales ellos mismos reconocen que fracasaron en administrar la elección para el 4 de febrero y ante eso tienen que dar respuestas tienen que crear un nuevo protocolo para evitar que haya más fallas en todo lo que se está haciendo estamos aquí presentes estamos participando en las mesas y a medida vamos avanzando en el trabajo que hacemos todos los días vamos documentando más anomalías que dejan en firme no solo para nosotros los partidos políticos sino para la ciudadanía a quien también le estamos hablando en este espacio que han fracasado en administrar este evento electoral muchas interrogantes son las que se han tenido durante todo este proceso electoral nosotros como diputados de oposición hemos presentado escritos al tribunal supremo electoral al organismo colegiado para que dé respuestas por ejemplo de ¿por qué hubo gente? los tres que llevan menos votos vamos nuestro tiempo y arena sin capacitación y sin acreditación que pudo formar parte de las mesas y de la junta de la junta de la en el momento de las elecciones cuando salvadoreños que estaban debidamente acreditados y capacitados no lo pudieron hacer ¿o por qué? todavía no se ha hecho una auditoría técnica forense al equipo de transmisión que casualmente falló cuando se contaron 70% de las elecciones presidenciales pero no se pudo contabilizar absolutamente nada en las elecciones legislativas son todas estas respuestas las que el tribunal supremo electoral le tendría que estar dando a los salvadoreños hasta el día de hoy nosotros hemos presentado los escritos necesarios para poder obtener todas estas respuestas pero el tribunal supremo electoral a través de un comunicado que sacó la DOE por ejemplo está diciendo que la custodia de los paquetes electorales fue partícipe de la policía de la Procuraduría de los Derechos Humanos la Junta de Vigilancia lo cual es falso la Junta de Vigilancia se vino a enterar de este traslado de paquetes hasta que estos paquetes estaban en esa bodega que tuvieron que improvisar en la colonia Laico pero nunca fuimos informados nosotros como representantes de partidos políticos a través de la Junta de Vigilancia Electoral sobre el traslado que tuvieron estos paquetes qué garantía nos da a nosotros de que estos paquetes no han sido manipulados de alguna manera esas son las preguntas que nosotros le hemos hecho al Tribunal Supremo Electoral y que hasta el día de hoy no ha respondido vemos que ya va a terminar un escrutinio preliminar de las presidenciales vamos a entrar al escrutinio legislativo y todavía no sabemos qué garantías vamos a poder tener como oposición política o qué garantías van a tener los salvadoreños con respecto a este escrutinio por último queríamos enviar un mensaje a la ciudadanía y es que sabemos tenía que hablar el putito Silva digo Héctor Silva que muchos se preguntan por qué seguimos aquí por qué seguimos en este escrutinio en este proceso a pesar de todas las irregularidades estamos aquí porque nuestra prioridad es defender sus votos defender el proceso y eso solo podemos hacerlo desde adentro es desde adentro que nosotros hemos podido obtener información de primera mano más allá de las irregularidades que conocemos en las mesas muchos de los conteos se están haciendo con actas del partido Nuevas Ideas y con actas de la Fiscalía General de la República porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene las actas la única forma en la que nosotros podemos compartirles a ustedes esta información que muchas veces el tribunal y otras instituciones quieren ocultar es estando adentro en ese sentido queremos también hacer un llamado a las autoridades que están en las mesas para que no permitan que las agresiones que hemos estado viendo desde el día de ayer de delegados de nuevas ideas a los miembros de las mesas las intimidaciones los gritos las agresiones a las mujeres no podemos permitir que esas situaciones queden impunes nosotros seguimos aquí porque como les digo nuestra prioridad es defender la integridad del proceso y sus votos y eso solo lo podemos hacer desde adentro el juez el juez el juez es el que crees vos delegados que estaban ahí como designados en la mesa receptora como partido de ustedes ellos el principal responsable de tener las actas en estos conteos es el tribunal supremo electoral y en la gran mayoría de casos eso no ha sucedido lo cual ha obligado a las mesas a llevar a cabo estos conteos únicamente con actas del partido nuevas ideas y de la fiscalía general de la república como es posible que se estén contando votos y que el tribunal supremo electoral no tenga las actas necesarias para que las mesas puedan hacerlo gente están bravos por el hueso estos perros hoy se andan bravos se han vuelto locos en el hotel la Claudia no quiere perder el hueso que hijo de la peseta pero hay otros que andan en el hotel y este maje que hace si Nayib que le lleva como dos casi tres millones de votos ya con los conteos de voto a voto y este apenas ciento cincuenta ciento noventa y seis y este que hace andate para tu casa chino anda a disfrutar las vacaciones oiga lo que dice este no acepta dice estoy respaldando dice no solamente la gente de mi partido sino todos los que están involucrados y que están defendiendo el voto de la gente aquí no se trata de quien sacó más o quien sacó menos yo le pido al tribunal que inmediatamente le pague a toda la gente que estuvieron oiganse a este en la mesa de vigilancia pero si los vigilantes lo pagan lo pagan los de los partidos rara una atmósfera complicada para el país no hay explicación alguna no hay explicación de parte de las organizadoras del evento mucha gente está pidiendo explicación hay muchas preguntas y casi ninguna respuesta es preocupante ante los ojos de la comunidad internacional de los observadores de la prensa misma está ocurriendo un mega fraude pero dejemos de un lado un poquito el tema del mega fraude yo le pido al tribunal soprano electoral que de inmediato le pague a toda la gente que estuvieron en mesa vigilando y que por dignidad le den un bono extra por todos los atropellos que sufrieron sin comer sin agua sin dormir lo vuelvo a repetir le pido y le exijo al tribunal soprano electoral que le pague a los vigilantes y gente de mesa de inmediato oiga este gato usted y este maje que es crevo porque lo dejaron abandonado es apagado es llamado pero también es importante destacar lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es sencillamente la más grande amenaza a la democracia es triste ver la prepotencia los sobrados que está la gente en Nueva Gireja pero saben lo que han hecho saben el abuso a que sometieron a este país nosotros aquí estamos en firme defendiendo el voto de cada persona que no se vaya para donde no ha sido designado o que pareciera correcto que tu voto por un partido vaya a parar a otro en un escrutinio amañado ahora viene la corte que cuenta a auditar ojalá auditen hasta el último centavo de los más de 170 millones asignados lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir los millones fueron a la basura en la era de la tecnología llegamos con los ticapiedras se las sacan y nuestra gente hasta en la madrugada nuestro pueblo con el cual me solidarizo con los que se vuelven a la mesa sin comer sin agua maltratados y perseguidos por la policía porque no habían firmado las actas no puede ser por eso estamos acá siguiendo paso a paso cada día de conteo aquí estoy respaldando no solamente a la gente de mi partido sino a todos los que están involucrados y que están defendiendo el voto de la gente aquí no se trata de a quién sacó más quién sacó menos aquí se trata de ver cómo han manipulado el sistema y no hayan ni la pita inicial ni la pita final porque hicieron una madeja como gatos no hay nada lo vuelvo a repetir le exijo al tribunal que ya le pague a la gente de las mesas y vigilantes le exijo y el gato después del atropello y le pido que también le den un bono un bono extra el día de ayer renunciaba y aceptaba la derrota Joel Sánchez que pienso que sobre eso si usted también y hasta exige que le den un bono extra este magia va a pensar que van a repetir ¿sabe por qué lo está haciendo? porque según él piensa que van a repetir las elecciones y esa gente va a votar por él gente pero miren este chino que viejo se mira ya después de esto va si lo desgastó esta onda si lo desgastó las elecciones mire que viejo se mira el chino no se miraba así pues juela podría llegar a tomar ese y ese es Joel Sánchez yo soy Manuel de Chino Flores el shiny flower no va a dar declaraciones al respecto todavía sigue contando usted sabe cuál es el escrutinio preliminar quién sabe cuál es el escrutinio preliminar no hay no hay datos no hay nada no hay extraño absolutamente soberbio lo que está pasando en la historia de El Salvador en la era digital en la era y cuando llegamos a la Z hacer actas a mano computadoras viejas meter datos que triplicaban el voto en Nueva Guinea ese chanchullo lo paramos casi llegaron a los 7 millones de votantes ajá por eso están allí con caras largas pararon el voto en el exterior y nadie se dio cuenta que había ciudades que continuaban votando porque nos sacaron ahora entienden por qué al FMLN lo sacaron de la vigilancia en el exterior no teníamos a nadie en la mesa ahora entienden cómo han atropellado el derecho de los partidos a la vigilancia es porque sabían el chanchullo pero ojo solo votó el 20% ni esos números les dan y campaña multimillonaria es que estos perros subestiman a la diáspora ya vieron el gane que le ha dado a la diáspora a Nayib Bukele y estos perros subestiman a la diáspora pagaron en periódicos de Canadá Estados Unidos y hasta Nueva York en las grandes pantallas gigantescas vieron comida y nosotros Shiny Flower ni siquiera un expo televisivo ni siquiera un anuncio de radio ni de periódico y aún así la segunda fuerza algunos pueden criticarlo sí pero estamos vivos y en esa parte la resistencia a este proceso no solamente es del Shiny Flower es de la gente decente que cree en la democracia pero ojo 50% no votó y es preocupante es preocupante ¿por qué razón? porque ya no se cree en nada aunque se quiera magnificar la historia del país lo vuelvo a repetir páguenle señores del tribunal por lo menos hagan algo decente páguenle a los vigilantes y gente de México si no siguen pensando presentar la anunidad de las elecciones no, la ley ya no te da ya no te da espacio no podemos seguir en una situación que ya no te da aunque lo que la ley dice es el proceso y el conteo de votos se instalaron mire podemos pasar un mes hablando de eso un mes primero suplantación de gente en las mesas desde ese momento que usted suplanta a la gente en las mesas usted suplanta a la gente en las mesas ¿qué significa? que llegó gente que no sabía cómo manejar el sistema y la gente que se capacitó que se preparó incluso en el simulacro número 2 nuestra gente acudió y fue la mejor y los que llegaron no sabían que hacer hasta de 1144 votos para nuevas ideas y no lo digo yo ahí están los números entonces ¿a qué nos vamos a atender? ¿a qué nos vamos a atender? por eso en el conteo voto por voto las cosas están cambiando yo como le repito no importa el porcentaje que saquemos es la defensa de la democracia y del voto a eso vamos a atender no podemos a menos porque imagínese usted usted vota por X partido y de repente le aparece a otro ¿cómo estaría usted? estaría molesto estaría molesto que de repente vaya usted por ejemplo a ANDA que cada vez es más cara al agua y pague su recibo y se lo apliquen a la casa de otro y a usted el siguiente le salga el doble recibo a molestar así son las elecciones dice está feliz está feliz con el 2% apenas 160 mil votos obtuvo el chino pero hay otra que está más enojada oiga esta esta está brava esta está brava identificar por dignidad hubieran dado un paso al costado ¿qué día es ahora? jueves y hasta ahora están hablando de decir responsabilidades es una burla discúlpenme los partidos políticos la población lo ha señalado me parece sumamente irresponsable venir a dar ese tipo de declaraciones y decir también porque un medio me comentaba que lo entrevistaban y decía que estaban satisfechos del resultado del proceso vergüenza le debería haber vergüenza si es a todas luces este proceso ha sido trastocado a como se le ha antojado a quien haya querido y lo hemos denunciado y lo hemos señalado y me parece a mí bastante irresponsable la actitud del tribunal pero también las declaraciones que ignoran todo lo que hemos venido diciendo no solo los partidos políticos sino la población salvadoreña la gente está molesta y solo va a estar echando un vistazo a las redes sociales para darse cuenta del malestar que tiene la población pero tu gente tu gente porque yo la gente que he visto la gente que está contenta póngale usted ahí en los comentarios a Karina Sosa si usted está enojado porque nosotros estamos contentos que Nueva Idea está ganando que Nayib Bukele ya está proclamando con más de dos millones y pico de votos tú en tu casa tal vez que ya están enojados porque no van a tener ese hueso pero sobre todo la incertidumbre jurídica que genera este proceso electoral ¿quién tiene certeza de que vamos a abrir las cajas y allí va a estar la voluntad del soberano? ¿quién? díganme si tenemos certeza de que el padrón de los que fueron a votar en el exterior efectivamente son salvadoreños me contaban de un caso que una señora preguntando quién era el candidato a presidente en un centro de votación del exterior ¿de qué estamos hablando en este momento? se están robando la elección se están robando la elección y hay que decirlo con todas las palabras y nosotros hemos hecho exigencias pedimos que por lo menos en lo que resta del proceso procuren hagan el esfuerzo de aplicar la ley y por supuesto que le pongan todo el empeño para asumir la responsabilidad que les corresponde como tribunal y de qué pena da que tengan que decir que habilitan en la votación cuando el código electoral es muy claro la votación del exterior dice que la iban a habilitar dos fines de semana después y el código está establecido a qué horas empieza y a qué horas termina un solo día de la elección y después dicen que ya no lo van a hacer porque van a consultar a organismos internacionales pero por Dios ¿y quién es el rector de todo esto? ¿y organismos internacionales o el tribunal supremo electoral? y todavía venir a decir que cansa sus pechos es una vergüenza yo considero que por dignidad hubieran dado un paso a un ladito con algún argumento de sustento pero realmente les quedó súper grande la camisa en este momento Caribe ¿y con este mismo tribunal vamos a elecciones de alcaldes? sí con este tribunal que hizo dos simulacros que fallaron en la transmisión y que hizo el tercer simulacro con el tribunal que ellos mismos eligieron porque ellos eligieron ese tribunal el día de la elección falló yo les decía que por lo menos nosotros no queremos un cuarto simulacro que vaya a fallar el día de la elección queremos más responsabilidad no han sido cinco centavos de dólar los que se han gastado son miles y miles y miles de dólares los que se han invertido en un proceso fracasado hasta el día de hoy y lo que yo más lamento de todo esto y mi partido también es justamente toda aquella gente que con mucho entusiasmo voluntad y fervor cívico salió en lo que supuestamente iba a ser una fiesta cívica a ejercer su voluntad de donde queda la voluntad de ellas eso es lo que nos debe preocupar en un primer momento pero en un segundo momento que le va a pasar a este país y así está la institucionalidad bueno ya me hartaron estos llorones no la socan ya hombre que den por vencido peor el FMLN peor el FMLN hijo peor el FMLN si el FMLN es el que menos votos ha sacado lo que para que no quieren aceptar que quedaron sin hueso así de fácil juega para ese hombre juega parece macho llegamos al final del video y realeme ese like y no sin antes decirte que vean nuestro este video mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envío de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y México para mayor información llávenos al 213-383-9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213-383-9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213-383-9300 para más información gracias Tío Nayib Tío Nayib